Y bueno, bienvenidas todas las personas al Laboratorio de Acceso a Derechos Humanos que se realiza en el marco del Laboratorio Ciudadano para el Aprovechamiento del Derecho de Acceso a la Información Pública. Es un placer contar con su presencia virtual en Zoom, así como en las redes sociales del Instituto. Y doy la bienvenida a la comisionada del Info Ciudad de México, María del Carmen Navapolina, quien es Coordinadora de los Trabajos de Apertura Institucional en el Instituto de esta ciudad. De igual forma, saludamos la presencia de Claudia Guzmán, Presidenta Regional para América Latina y el Caribe, del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, así como a Samuel Bonilla, Coordinador del Programa Transparencia para Todos. Y a las personas, por supuesto, participantes de este laboratorio, sean todas y todos bienvenidas. A continuación, cedo el uso de la voz a la comisionada María del Carmen Navapolina, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, comisionada. Muchas gracias, Ole. Pues estamos, la verdad, bien contentas de poder dar arranque a este laboratorio, sobre todo porque tenemos el objetivo de seguir haciendo más accesible este derecho humano a saber con un objetivo bien concreto. En esta ocasión queremos ir enfocados hacia personas que están privadas de libertad, por eso lo denominamos justo laboratorio de acceso a derechos humanos, para que las personas que están en esa condición y, por supuesto, a cualquier persona, digamos, pero va a ser un esfuerzo mucho más focalizado y tener, sobre todo, dar los elementos de cómo aprovechar la información en las condiciones que estén dentro de reclusión privada, de libertad. Porque en este contexto 2023, en el caso de Ciudad de México, por ejemplo, hay la posibilidad de hacer presupuestos participativos hacia esta población, que presenten justo propuestas y que se tomen en consideración para hacer un ejercicio del gasto de acuerdo a las necesidades que esta comunidad y que este grupo plantea. Y hacia el siguiente año también, en 2024, en el caso mexicano, también en el ejercicio de la participación política electoral para la toma de decisiones, justo de por quién votar, en fin, qué tanta información hay, e insistir, solventar los derechos humanos en su espectro amplio. Entonces, estamos también de plácemes, porque Samuel Bonilla siempre ha sido, pues ya tienen 20 años de experiencia en transparencia para todos en el programa. Agradecerles muchísimo siempre el empuje, la perseverancia, el alcance, porque justo nos parece que cuando se tienen buenas prácticas y buenas experiencias en el acceso a la información, es lo que más se contagia, lo que más se promueve y es la mejor recomendación, la eficiencia a tener casos de éxito y en el de boca en boca hablar del beneficio de este derecho a saber. Así que estamos muy, muy contentas que este laboratorio arranca con ocho entidades federativas, casi una veintena de personas que han estado interesadas en este laboratorio y también, pues, agradecer aprovechando las sinergias que siempre contribuyen a impulsar una igualdad sustantiva con IDECO, con el Instituto de Desarrollo Democrático y la competitividad, porque lo que buscamos es siempre llevar el derecho de acceso a la información a otras comunidades, a iniciativa privada, a vinculación, por supuesto, con instituciones públicas, e IDECO también tiene este tejido a contar con elementos para impulsar el ejercicio de derechos, siempre con este contexto de igualdad. Así que también agradecer muchísimo a Claudia Guzmán la próxima replicabilidad de estos materiales que Samuel, junto con todas ustedes que se han registrado en el laboratorio, tengamos de aprovechamiento. Así que, bueno, pues, damos el banderazo para contribuir a tener mayor apertura incluyente, apertura sin excepción, son nuestros mantras en este equipo estado abierto del INFO en la ciudad. Así que, bueno, pues, nada, que muchísimas gracias a todas y a cada una de ustedes. Y, por supuesto, pues, también muy agradecida, como siempre, con mi equipo estado abierto. Muchas gracias, comisionada. Y, bueno, a continuación, le damos el saludo a Claudia Guzmán, Presidenta Regional Panamérica Latina y del Caribe, del IDECO. Adelante, Claudia. Muchas gracias, equipo de estado abierto. Un placer, como siempre, contribuir a las acciones y a las participaciones que desde el INFO y desde el liderazgo, tanto del equipo y, por supuesto, de la comisionada María del Carmen, nada, Polina. Pues, hoy nos damos justo este banderazo de salida a los trabajos que coordinará y que estamos ahora, pues, esperando el contenido que bien sabrá dirigir Samuel Baunilla y que, por supuesto, será parte de estas tareas del laboratorio. Hay que extender y hacer ciudadanizar lo que representa el acceso a las garantías de los derechos humanos y hacerlos sensibles y hacernos partícipes desde un principio universal que es el que todas las personas tengamos resguardados estos derechos. Cabe señalar que desde el 2011, en el artículo primero de la Constitución Política Mexicana, los derechos humanos son una obligatoriedad y fomentarlos y cumplirlos por parte del Estado y considerando que el Estado, pues, somos todas las personas que desde diversos ámbitos y desde diversos sectores tenemos la oportunidad y la obligatoriedad de fomentarlos, ya sea como actores clave o como actores obligados por sus facultades y atribuciones. Y en este sentido, el IDECO, pues, se suma a las actividades, se suma como un agente promotor y como una institución promotora de la garantía de este acceso al derecho a saber. Es fundamental y así como bien lo señala la comisionada María Carmen Nava, pues, es un mantra que ya señalamos, que ya nos apropiamos también en el IDECO, es el información y acceso sin excepción y que nosotros también lo hemos replicado en nuestras redes, en nuestras participaciones y sin duda el trabajo que hoy se realiza, que hoy se inicia, será por supuesto un mecanismo, un instrumento, como bien lo hemos también señalado, la relevancia de replicar en modelos e instrumentos que sean factibles de su implementación en las próximas elecciones del 2024. Y trabajar con estos elementos desde ahora, desde nuestra Ciudad de México y que otros actores se involucren en la co-creación, es sin duda una muestra de lo que podemos representar, de lo que podemos crear como un Estado verdaderamente abierto. Desde nuestra institución nos complace, nos compromete y nos sumamos a las tareas de promoción, difusión, divulgación y por supuesto co-creación de este laboratorio. Muchísimas gracias y como siempre todo nuestro entusiasmo de este, nuestro equipo IDECO y el que también consideramos es nuestro equipo Estado abierto. Muchísimas gracias y gracias a todos y todas por asistir y continuemos a las tareas y las labores del día de hoy. Muchas gracias Claudia y bueno, ahora le damos la voz a Samuel Bonilla, coordinador del programa Transparencia para Todos y también quien va a conducir justamente este laboratorio. Bienvenido Samuel. Gracias Soledad, buenas tardes para todas, para todos. Primero pues dar las gracias a la comisionada Mari Carmen Nava por la oportunidad de estar nuevamente en este laboratorio con todos ustedes, con todas ustedes. Es una experiencia donde ciudadanas y ciudadanos aprenden de ciudadanas y ciudadanos que antes recorrieron este camino. Yo lo único que hago es documentar esas experiencias y presentarlas aquí. Gracias a Claudia Guzmán de IDECO por acompañarnos, por estar aquí con nosotros y su participación al equipo de Estado abierto y a cada uno de ustedes. Como yo tendré mucho tiempo para hablar adelante, simplemente quiero concretarme en agradecer esta oportunidad que no es fácil dentro de los organismos garantes de acceso a la información pública abrir espacios a experiencias netamente ciudadanas, ¿no? que puedan aportar una visión a veces diferente o complementaria a una visión institucional. Y yo creo que aquí ni siquiera es asunto de sumar, es asunto de multiplicar entre todos los actores, ¿verdad? Todos somos necesarias, todos somos necesarios para llevar este derecho a otro nivel. Después de dos décadas de acceso a la información pública, tenemos que pasar ya a aprovechamientos concretos para Juan, para María, para Pedro, para todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Samuel, y bueno, por supuesto, también a todas las personas que serán parte, que son parte ya de este laboratorio. Y bueno, siendo las 17 horas con 12 minutos del 21 de marzo de 2023, damos formalmente inicio a las actividades del laboratorio para el ejercicio de derechos humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.